de un JNG que ya se vio vulnerable. Sí, se habla mucho de ese draft en contra de Royal, pero sigue siendo una derrota. El Singed al final del día es algo que el Ejenz juega muchísimo y evidentemente no funcionó. En contra del CFO, no creo que repitan algo tan osado de su parte. Bueno, entonces veamos qué sucede alrededor de este partido. Igualmente, sobre todo JNG creo que es el que tiene como más peso sobre cada fase en la cual juega. Es un equipo fuerte, es un equipo que debería estar dando mucha pelea alrededor de Worlds, pero ya sin más preámbulos, entramos a la fase de selección y bloqueo de campeones. Giral, borramos primeramente a Maokai y del otro lado, por fin seguimos eliminando a Yumi, una de las campeonas que ha tenido mucho impacto alrededor de los últimos partidos. Se bloquea también el Viego, un junglero que está subiendo más y más en la piscina de campeones de estos jungleros. Quiero ver qué pasa en la midlane. Tanto Chovy como Mission han repetido sus selecciones. Dos juegos de Azir para Chovy y dos juegos de Víctor para Mission. Entonces sería igual bastante natural bloquearle uno a otro a este campeón o simplemente intercambiarlo, ¿no? Sabiendo que estás cómodo con ese enfrentamiento para ambas partes y que ambos lo juegan muy bien. Se va el Graves, se va también el Atrox, el Silas. Así que acá puede estar la Kaylin, ¿eh? La Kaylin, primera selección para JNG. Tenemos a Kaylin que es fuerte, puede estar hostigando mucho en la parte inferior, dar suficiente presión para sacar placas y así empezar a hacer pues esas rotaciones después con esta campeona. Junto con un enchanter, me gustaría verlo con un enchanter que ejerce esa misma presión. Ya lo hemos visto en algunas ocasiones con Lux. Anteriormente se veía campeones como Karma. Veamos que elige JNG para este partido. Mientras tanto, Flying va a buscar el Lee Sin para su jungla, para Jemina. Y con esto poder hacer un poco más de juego temprano. Siguiente selección, Sindra en las manos de Mission. Así que interesante lo que va a tener el carril central y la jungla de este equipo. Un enfoque muy particular de Flying Oyster. Están ignorando a la selección del carril inferior. Le van a dejar a Ruler y a Alejenz una Kaylin con Lux dupla potente. Si es que así desean tomarla, quizás puede ser una Karma. Si no les convence tanto la Lux para atacar directamente a Chovy. O sea, Lee Sin con Sindra son campeones que existen, más no son necesariamente los más fuertes del meta. Si piensas que había a Sejoani disponible, incluso una Seer, algo como un tróndolo o una Poppy, eso tomaría más prioridad. Pero sí, Fou está siendo muy claro con sus intenciones. Van a atacar al topside. Vamos a tomar Lee Sin con Sindra. Molestamos a Chovy. Y un Renekton para Rez. Queda bastante bien en esa tónica. Mientras Shun y Koala tratan de sobrevivir. Ya veremos qué selecciones les bloquea Genji. La botlane difícilmente va a ganar para Flying Oyster. Bueno, entonces tiene todo el sentido posible que Flying Oysters hayan seleccionado todo para la topside. Veamos si, como dices, lo más importante, si sobrevive Shun y Koala, que sería como su principal misión en este partido. Y más adelante, apoyar justo a esa Sindra o apoyar a ese Renekton. El juego temprano va a ser interesante por parte de CFO. Y mientras tanto, vamos a la siguiente fase de bloqueos. Orn eliminado. La escuadra de Genji que todavía, que seguramente va a pegar 100% la parte inferior, quitando campeones como de mucho engage. En este momento es el Nautilus el que va a ser eliminado. Recordar que, bueno, Lux, a pesar de ser una campeona que puede tener rango y tal, es una campeona que es muy endeble a todo el control de masas que podría tener un Nautilus, que podría tener algún campeón fuerte en esa posición. Vamos al siguiente bloqueo. Por lo menos, eliminamos otra Akali. Akali no estará disponible para Chobi. Así que con esto cerramos la fase de bloqueos para CFO. Y me agradan bastante los bans de Genji. Cuando te enfrentas a Kaylin Lux, un enfoque usual es buscar matar las dos contra dos. Un soporte con control de masas. Algo como Draven, ninguna vez te puede ganar en términos de daño. Así que van a bloquear justo esas dos. Y a Chun con Koala. Les gusta mucho jugar ese estilo hiperagresivo. Combinaciones con Tristana. Van a tomar esta calista. Así que te habla de una última selección en las líneas de Alistar. Quizás una Renata podría ser la alternativa para Koala, pero lo veo más jugando un tanque. Una Mumu también quedaría picante para tratar de ganarle a Ruler y Ligens. Mientras Genji cierra el draft, les falta todavía el top laner. Y el mid laner. Ves una cindra. Si eres Chovy. Todo así está disponible. O sea, realmente lo están retando a tomar su campeón insignia. Y uno muy seguro apostando a que lo pueden presionar y lo van a dejar por detrás. Porque si no, Chovy con este campeón es una maravilla. Y un Hecarim para Peanuts. Te habla de que estas se van y va top en contra de Ernesto. No está para nada mal. Ari es la selección del mid laner. Algo sensato porque tienes mucha movilidad y no eres tan vulnerable a ese combo agresivo de Flying Moistar. que era difícil de intentar persuadir o mejor dicho, no intentar caer entre sus trampas. La gente de CFO que ahora está seleccionando su último campeón que será su soporte y puede que caiga en manos de ese Blitzkran. Y no, va a ser Pyke entonces al final. Igualmente es agresivo intentando sacar justo del juego a la Lux que sería muy fácil de destruir con este Pyke con un de lo profundo. Es más que suficiente. Y bueno, Calista con Pyke a la parte inferior. Agresividad también. Entonces, muy interesante lo que presentan estos dos drafts. Giral antes de entrar a la greda y el invocador danos unas pequeñas condiciones de victoria para ambos equipos. Este draft se trata completamente de qué tanto puede atacar Flying Moistar a Genji. Y es algo razonable, ¿no? Porque cuando te percibes como un equipo más débil usualmente hay dos enfoques. O tratas de ganar en escalado lo cual es irreal. Probablemente vas a perder el juego temprano y simplemente no vas a llegar a escalar. O mejor, tomas un juego temprano y medio extremadamente proactivo y tratas de desestabilizar al rival. Es justo lo que está haciendo Flying Moistar. Si ves sus cinco campeones coordinan muy bien sus fortalezas y sus debilidades. La fase de líneas es excelente. Tienes Renekton, tienes Syndra, tienes Lee Sin, Kalista, Pyke, o sea, es mucho gas en la fase de líneas. Pero tu escalado es completamente mediocre. Si Flying Moistar no gana este juego al minuto 20 simplemente van a perder. Veamos qué pueden hacerle ahora a los jugadores de Genji que han salido como los campeones de la región de Corea. Y es muy importante que este partido sea para ellos. Y lo que quieren es mantenerse todavía con vida en la parte de esta fase. grupos van en este momento empatados uno a uno justo con la escuadra de Genji. Los dos pierden contra Royal así que vienen con ganas de sacar un punto para ellos. Señoras y señores, no se despeguen porque estamos ya comenzando con este partido. Genji en contra de Flying Moistars. Wow, si no sin creer lo violento que es este draft por parte del equipo número uno de la PCS. quieren ser la piedra en el zapato o una roca quizás o una montaña porque un equipo como Genji con tirador como Ruler un midlaner como Chovy si los dejas farmear y escalar probablemente lo van a hacer mejor que tú. Son literalmente lo más fuerte en ese estilo de juego en el LOL mundial. Así que no los quieren dejar escalar. No los quieren dejar hacer nada en el juego temprano. Syndra muy fuerte en las manos de Mission. La calista que hemos visto usarse con gran efecto por ejemplo por Comp y por todo el equipo de Rogue. Ahora CFO lo va a replicar e incluso con un Pyke hay mucho daño explosivo. Hay mucho poder de ejecución y de eso depende que menos intenten ponerse en una situación ganadora para este partido. Pues las condiciones están claras. Los jugadores saben qué hacer. Genji no debería tener tanto problema si entiende que estos primeros 5 o 10 minutos de juego pueden ser difíciles para ellos. Si pueden sostenerse lo suficiente siempre van a escalar bien como lo dices. Y ahora CFO que está empujando y empezando por la parte inferior su jungla en específico. Gemini está en la parte superior intentando hacer una limpieza completa. Veamos qué tan eficiente va a ser entonces el primer ganqueo por parte de este campeón Lee Sin que es necesario que aparezca en los primeros minutos. Y ya desde estos momentos tenemos a un CFO que empieza a ganar terreno en la parte inferior justo con Koala y el Mundadientes para dejarlos sin tantas oportunidades. Pero el que resulta con mucho menos vida es Chun en la parte de abajo. Giral. Ese es el poder de una Kaylin Lux. Tanto rango, el castigo se hace notar. Chun pierde casi toda su vida en un pequeño intercambio nivel 1 mientras Gemini le forza destello a Chovy no está nada mal. Sindra con Lee Sin debe presionar ese carril central y Chovy está muy lejos de nivel 6 así que tendrá que cuidarse bastante de una emboscada número 2 por parte de Gemini o incluso una de Koala que por ahí podría amenazar con usar destello para adelante pero prefiere no utilizarlo aunque el empuje sigue siendo garantizado para Flying Oyster. Empuje abajo, empuje en medio, cosas buenas pueden pasar si logras involucrar a todos sus campeones. Y Gen.G lo sabe pone un sentinela justamente para observar dónde está Gemini Gemini en la parte inferior intentando sacar algo de presión la estructura que está colapsada y que hay un montón de súbitos para destruirlos los van a sacar y con esto no les van a permitir conseguir esta experiencia pero llega la teleportación por parte de la escuadra de Gen.G y es la parte superior la que va a ingresar a la parte inferior es Doran el que está en la parte inferior pero no hay nada más más que la defensa para sus compañeros para evitar que pierdan una web tan grande como la que tienen en estos momentos bajo la torreta. Tiene que llegar Doran a salvar el día porque nivel 1 Kaylin y nivel 1 Lux son fuertes en pequeños intercambios pero son muy frágiles muy fácil de matar a estos campeones cuando apenas son nivel 1 y CFO lo hace muy bien pierde las oleadas fuerza en el TP de Doran y mira lo que está haciendo Rest está congelando el carril así que Doran va a caminar 20-25 segundos para llegar al carril y está perdiendo muchas oleadas mientras Renekton puede farmear y eventualmente usar su TP con ventaja de oro ventaja de experiencia y así hacerle la vida miserable a Doran es un gran juego temprano de CFO al menos incomodando Ruler pero la contraparte sería Pinut que ya se robó a los rocosos y tiene 32 súbitos antes del minuto 4 unas por otras en verdad o sea tú puedes conseguir esa presión en la parte inferior pero en la parte superior la escuadra de CFO tiene mucha más ventaja en ese Renekton pero también lo dices o sea Pinut en este instante tiene muchos más campamentos de lo que es Gemini así que será interesante ver que cómo intentará buscar reemplazar todo ese oro si es con una emboscada si es dándole un poquito más de prioridad de algunas líneas igualmente Zunacio Juani en algún momento es una campeona que va a escalar un montón en la cuestión de armadura y de vida y que con una buena definitiva va a hacer todo su trabajo es mucho control de masas obviamente ya hay un nivel extra por parte de este rest y aún así Doran no tiene ningún tipo de miedo viene Gemini en la parte superior intentando aprovecharse de toda la ventaja que tiene la escuadra de CFO en la parte superior pero por aquí quedan las cosas si la cuestión es que Renekton todavía no va a la base a comprar entonces Doran tiene una pequeña ventaja de objetos y la aprovecha pero rest como te digo ya tiene 36 está acercando a 1000 de oro creo que ya lo sobrepasó incluso puede ir a la base a comprar te pierde regreso y Doran va a estar atorado en la fase de líneas le toca un poquito a Peanuts ser quien involucre a las ventajas para Gen.G ya se hace presente en la parte inferior no es una emboscada con Kaylin Lux es simplemente buscar el control del río quitar sentinelas ayudarles con acto de presencia para que el agencia y Ruler puedan seguir jugando heresivo porque de eso se trata la Kaylin Lux debe sacar ventaja debe expresionar pero por ahora en realidad es CFO quien lo está logrando en esa parte inferior tienen esta ventaja y esta presión y poco a poco Shun también se siente más cómodo para seguir avanzando en el empuje y en el daño ahora si Ress tiene el daño suficiente va a buscar el uno contra uno puede ser la primera sangre no hay destello por parte de Doran recordar tiene ignición Ress que intenta pero con el asalto ártico es suficiente para reposicionarse y la cosa queda ahí Giral casi un asesinato pensé que por la posición de Renekton más las botas simplemente no lo iba a dejar utilizar la Q defensivamente así ibas a topar con el propio Renekton y él tenía flash para perseguir a Doran pero creo que en algún punto logró Doran como sobrepasar al Renekton para sí poder usar efectivamente la Q la movilidad no chocar con el cocodrilo y salvarse pero sí se vio peligroso por un momento cuidado con Ress recuerda que Doran se dio muchos recursos para ayudarle perdón al carril inferior y ni así están ganando por tanto Shun 51 subitos gran oleada la que está forjando Ress empujando a la top puede derrotar al río puede hacer lo que quiera y Gemini junto con Mission habían molestado a Chovy así que tampoco se ha salido de control el mid laner sí justo era lo que te iba a decir a pesar del primer el intento que tenían en la parte central ahora van a la parte inferior Gemini nuevamente a colapsar contra sus contrincantes intentando sacarlos de la línea por lo menos más súbitos que empieza a perder Ruler que es el que va por detrás en súbitos y que está teniendo problemas en esta fase de líneas pero aún así tampoco está tan lejano intentan pues darle esas ventajas justo a la parte central mientras Gemini que ya está agresivo y empieza a quitar campamentos de jungla intentando hacer y retroceder a Pinut pero la presión empieza a ser en contra de CFO así que tienen que replegarse Irán son dos placas para CFO y un Ruler que no está sacando ventaja con Kaylin me agrada el plan de juegos están corriendo bien con las oleadas Pinut ya es nivel 6 obviamente le va a ganar a Gemini en la experiencia por lo rápido que farmeaba este Hecarim pero mientras no hable una emboscada no es el fin del mundo aquí hay una oleada para Gen.G se está involucrando Chovy está llegando Pinut también podrían buscar una iniciativa Gemini tiene que defender 4 para colapsar a la parte inferior tenemos entonces a Ruler le dejan plantado en el piso al soporte a punto de caer Shun tampoco puede hacer nada doble asesinato por parte de Chovy Chovy que puede ir con el triple intentando sacar ahora la última alma que le queda en la parte inferior pero hay placas también para la escuadra de Gen.G con esto se quedan con una victoria en esta parte inferior un par de momentos dudosos por parte de CFO la primera es que Gemini se fue demasiado lejos ya te toca defender la oleada de Ruler y de Legence era muy obvia muy marcada tienes que estar ahí sabes que Chovy se está moviendo detectaste a Pinut también Gemini no llega y lo segundo es que Ruler hizo la trampa sucia de Kaylin de hecho la trampa que pones atrás de la torreta y que no se nota a simple vista mira como la esconde con la propia estructura y Koala se come la trampa y una vez que estás tuneado Legence tiene el combo gratis llega Pinut llega Chovy van a matar a uno van a matar a otro y mira Gemini está muy tarde está demasiado tarde este Lee Sin ni se diga lo lejos de esta Mission también son dos gratis para Chovy excelente entonces la trampa para Jorwals en verdad no se notaba no se alcanzaba a ver y justo es Koala el que come esta trampa en la cual Kai y todo el equipo de la escuadra de Gen.G empieza y colapsa y da estos primeros dos asesinatos para Chovy que mala suerte para la escuadra de CFO porque ahora Chovy está fuerte y puede empezar a rotar Koala la parte superior evitando que Durán Durán perdón tenga una presión en la parte superior y que consigan rotar hasta ese Heraldo de la grieta para esto CFO tiene entonces ventaja de Heraldo intentando sacar un poco más de oro para ellos aseguran este Heraldo pero ahora si Ruler y Legence están desatados finalmente le quemaron algunas ventajas tanto a Shun como a Koala Ruler puede pegar puede empujar puede hacer lo que quiera sabe que Chovy probablemente esté un poquito más rápido en el carril central que lo que va a Sparmish entonces eso les da más certeza todavía Pinut C.L. Heraldo no tenía como llegar pero va a robar campamentos y CFO va a responder intentando buscar algo pero la avalancha de las sombras es suficiente viene el asalto ártico que evita que Gemini intente buscar un insect y ahora solamente le queda un poco más de vida Pinut no consigue el asesinato y con esto CFO consigue uno para ellos gracias a REST y también a Gemini en la parte superior consiguiendo bonificación Pinut muy ambicioso robando esos rocosos se come el control de masas y el daño explosivo de Lee Sin junto con Renekton campeones con definitivas muy potentes y un Hecarim que no es tan durable realmente si lo horas de tenerlo en seco con un stun probablemente lo puedes burstear y es justo lo que sucede CFO sumando uno en los asesinatos y un Ruler junto con Chum que están muy parejos Koala va a fallar el gancho veamos ahora que pasa en la parte inferior intentando buscar algo Koala con el destello buen destello por parte de Koala viene el Mondawuentes en cualquier momento desde lo profundo y consiguiendo el asesinato no puede hacer nada a pesar de intentar brincar a lo largo y ancho de la grieta del invocador ahora cazando al mismísimo Koala otro asesinato para la escuadra de Gen.G consiguiendo ahora si 4 a 2 el marcador ataca ataca entonces CFO y logran forzar un poquito pero no es suficiente la respuesta de Gen.G es muy superior y un kill se lo queda Koala no está mal pero si cae Chun si no saca tanto oro 0-2 en esta calista es difícil recuerda CFO debe dominar el juego temprano y Gen.G se dio cuando tuvo que ser pero ahora que le toca atacar está sacando más y más que las ostras más y más en cada momento esto le puede doler mucho a la escuadra de las ostras porque en verdad su juego temprano era clave para intentar salir adelante en todo el partido y si se les acaba esta condición de victoria entonces será muy difícil que intenten hacer algo más aquí la ejecución fue buena pero llegaba Pinut que estaba listo y preparado para colapsar a la parte inferior y eso evita que la jugada sea tan benéfica para las ostras y después Chovy junto con sus compañeros deja implantado en el piso a Koala y muere después de la ráfaga de daño un charm perfecto por parte de Chovy logran revertir la jugada aunque Mission aprovecha este tiempo para castigar la torreta del carril central casi cuatro cuatro placas son las que tiene Mission también con el heraldo que lograron proporcionarle no está nada mal el dinero que tiene Sindra pero colectivamente el oro está parejo y recuerda que CFO está en un reloj Legends desgastando un poquito chun esto también los dragones son muy importantes para Flying Oyster porque si bien tus campeones no escalan como tal puedes asegurar un escalado artificialmente con un alma con sacar dos tres dragones quizás forzar a Genji a tener que pelearte cuando eres fuerte pero apenas sacan un dragón lo van a asegurar minuto doce el alma va a tardar demasiado Koala iniciativa agresiva Honda Huesos intentando sacarle algo a Chovy pero Chovy utilizando también el hielo eterno dejando plantado a Mission en la parte central no habrá nada más es dragón para la escuadra de CFO y ahora hacia donde quieren colapsar nuevamente Koala se está preparando intentando buscar la velocidad de movimiento se queda solamente en una iniciativa fallida pero la escuadra de CFO tiene en sus manos el dragón de los vientos el primero de cuatro minutos doce si es que pretenden asegurar el escalado con estos dragones les va a tomar mucho tiempo Kaylin Lux sigue siendo muy insoportable los lásers de Legence comienzan a doler con el Comet Arcano con el capítulo perdido Shun y Koala deben correr esa torreta se va a comer todo el castigo ayayay todavía no, no, no es que sí cuando Ruler y Legence cuando Kaylin y Lux pueden jugar tan agresivo sin preocuparse de emboscadas de que te baje el milaner de que alguien te pegue atrás esto es lo que pasa y es por eso que se ve bloqueo de Kaylin tan constante se les está acabando mucho la oportunidad en la parte inferior verdaderamente ahora van a destruir la primera estructura sin ningún tipo de problema mucho daño nuevamente con la cárcel con la explosión y ahora solamente falta más oro para esta Kaylin que se está volviendo millonaria en el partido tenemos 14 minutos de juego y ya hay una diferencia de 2 mil a favor de Gen.G wow y pobre Ruler se queda con un minion en el sacrificar si F.O. debe responder el rojo se lo va a robar Gemini pero es solamente el premio de consolación Ruler primera torreta 1.500 oro de ventaja para Gen.G y además Chovy está fiado también REST que lo está haciendo muy bien contra Sejuani tampoco es tan sencillo castigar a Sejuani o sea dejarla completamente fuera del partido la realidad es que no es así es un top laner muy estable y le lleva solamente 9 súbditos si F.O. puede atacar por abajo tiene todos los campeones y Doran va a defender no lo puede desviar la Sejuani los va a tanquear a todos pero mira como está haciendo daño la patada de Calguro por parte de Gemini el destello no lo va a matar no lo va a matar demasiados recursos para intentar solamente quitar la vida al soporte dar la vuelta ya ahora es hora en el que se queda el asesinato pero al final paga su vida uno por uno se queda en la parte inferior pero gasta destello Gemini y es demasiado recurso solamente por una luz sobrevive la agencia al menos logra intercambiar uno por uno cuando tienes dos en contra de cuatro es una victoria para Gemini porque el otro lado del mapa está Chovy asegurando esta torreta de top creo que Pino Taka puede empezar al segundo Geraldo no prefirió ir a la base asegurar el mítico más dinero en Chovy ruler farmeando sin ningún problema y es el tema de usar números eficientemente es un uno por uno pero si se toma más campeones que lo que le toma el rival intercambiar entonces simplemente no vale la pena se quedaron quizá también con esta ventaja en la torreta pero como lo dices es demasiado en la parte superior se quedan con estructura e igualmente pues le queman la teleportación al buen rest por el momento la cosa solamente está en estos dos pequeños encontronazos que hemos tenido Shun por lo menos concreta el asesinato y eso le dará un poco más de oro para seguir escalando tiene que forzarse a hacer un poco de resistencia mágica por lo molesto que ha sido esta Lux a lo largo del partido no solamente la fase de líneas sino también será en la parte de las peleas por equipo Mission que no se ha activado todavía mientras Chovy ya lleva dos asesinatos los que vimos al principio del game así que estaremos observando si Chovy puede utilizar un buen charm un buen encantamiento y desposicionar a alguien nos falta ver la participación de Mission es muy importante con Syndra lograr pues moverte asesinar a alguien presionar a Chovy quizás hacer alguna jugada pero Mission ha estado jugando a la Syndra como un Victor realmente farmeando nada más esto no es suficiente si GNG se lleva a Steraldo gratis y CFO no lo va a pelear pues cuando vas a pelear con esta composición minuto 16 pronto minuto 20 25 se te empieza a acabar el gas y eso es lo que no quieres hacer CFO debe encontrar la jugada a ver hacia donde quiere buscarlo porque el dragón está a punto de aparecer y el dragón también o los dragones que se acumulen y les puedan dar la oportunidad de alma puede ser esa condición de victoria que quiere CFO para este partido entonces en 20 segundos aparece el dragón de las montañas los jugadores de GNG que se están posicionando también en la parte central para sacar prioridad y también tener la visión a su favor tenemos a Pinut muy cerca mientras tanto Shun que empieza a limpiar la oleada de la calle central Gemini ya saben dónde se encuentra onda sónica para darle a Pinut y con esto la danza del dragón empieza a escucharse empieza a movilizarse y veamos con quién se lo van a quedar dado que por la parte inferior está Doran y también está Rest sí Rest está un poquito más rápido pero Chovy Chovy a punto de hacer el uno contra uno Shun se salva gracias a que Gemini estaba ahí pero tenemos Heraldo de la Grieta y nuevamente prisión de luz por parte de esta Lux intentando buscar a alguien buena combinación de daño en la parte central para dejar a Gemini casi prácticamente muerto mil de vida de oro y el Heraldo va a golpear una segunda vez efectivo este Heraldo de la Grieta forzando forzando a que CFO vaya a defender en vez de empezar a esperar lo fuerzan a Choon atacar ahora cola pero sobre Sejuani no es suficiente Rest no tiene furia no ha comprometido Dominus y está ganando el puqueo y casi casi cae Rest ahora viene la abanacha de las sombras que es justamente contra de los tres jugadores más importantes por parte de CFO también utilizaban la definitiva por parte de Kalista pero simplemente para que muriera doble asesinato por parte de Ruler y la escuadra de Gen.G que ahora se siente mucho más cómoda teniendo en sus manos ya el dragón de las montañas esto se le está complicando mucho a la escuadra del PCS y Chuy también va a asegurar la torreta grado 2 Gen.G en un palpadeo completamente dominan este partido la pelea la ganan dos torretas de mil segundo dragón del partido el primero para ellos se lo van a quitar a CFO y ya ya no tiene un momento para pelear CFO la fase de líneas estaba saliendo bien pero el gas se te iba a acabar y una Gemini va a buscar la jugada la secreta contra Chovy intentándolo y lo frenó en seco lo frenó en seco Chovy le dijo ¿a dónde vas conejo Blas? Gemini que utilizaba sus habilidades pero un solo charm y también hielo eterno evita que pase cualquier cosa vemos la repetición de la jugada y acá CFO está un poco descoordinado no puedes gastar el control de más en una Sejuani te gastas el aturdimiento de Renekton en qué momento estás pegando la línea trasera en ningún momento Chun Koala y Mission todo se come la definitiva de Hecarim de Pino es perfecta y Gemini apenas va a llegar al combate o sea están peleando 4 contra 5 pegándole al tanque muy desarticulados sin ventaja de admisión muy muy floja la ejecución de CFO Gen.G se agrupa y sí la cara de creo que era REST ese jugador no estoy 100% seguro la cara del jugador de CFO lo confirma este juego ya se acabó sí es difícil de que intente hacer algo la escuadra del PCS por el momento está Gemini todavía defendiendo su espino rojo buena patada de canguro por parte de Gemini se acabó shutdown se lo queda el Pyke gracias a lo de lo profundo pero Pino consigue a Shun en el tirador es la mayor cantidad de daño todavía está Mission intentando hacer algo sí son cuatro en contra de uno REST consigue a Pino y al parecer la jugada salió perfecta Gemini se queda con el rojo y dos asesinatos para el PCS muy potente la patada de canguro por parte de Gemini atrapan a Ruler y se llevan un par de bajas cae Chun colateralmente pero está bien algo tenía que intentar Flying Oyster y en este caso RG mandándose más a la juguela sinceramente Chobi estaba en la parte de abajo apenas llegó a tepear tenían desventaja numérica y con una individualidad Gemini le da un poquito de aire a su equipo es un respiro nada más necesitan más y más quieren ponerse en una situación buena este partido Chobi asegura el azul el castigo no termina por caer y el Renekton ya completa su segundo objeto REST puede ser fuerte pero el daño me preocupa un poquito 1-4 la calista de Shun un Koala que tampoco tiene tanta letalidad todavía con este Pike y un Mission que se ha visto más por su ausencia realmente de hecho sí creo que no lo hemos visto casi en ninguna de las batallas doble hielo eterno lleva la escuadra Gen.G en las manos de la Ari en las manos de la Lux en el en vivo estamos en una persecución implacable por ese Hecarim y el combo por parte de los jugadores de CFO verdaderamente efectivo dejando a Pinut a la backlane y sin oportunidad de escape muy limpia la patada por parte de Gemini atrapan al Ruler y es algo decente necesitan más como te digo desventaja de 2.000 de oro se puede pelear se puede ganar pero mientras Kaylin sigue itemizando ese crítico se pone peligroso le Hens con el hielo eterno está siendo bastante útil también con la Lux Hecarim Sejuani tanqueando un montón y Chovy haciendo lo que Chovy sabe hacer CFO una pelea más coordinada algo quizás Gemini y otra patada voladora en contra de Ruler son esas las herramientas que tienen tienen mucho CC pero el tema es que lo usen bien colectivamente y si llega ese ese punto en donde lo pueden hacer bien colectivamente deberían tener otra chance más este tipo de jugadas a lo mejor Gen.G se pudo haber equivocado una pero te aseguro que va a ser muy difícil buscar una segunda vez así que en lugar de intentar esperar el error por parte de Gen.G deberían ellos proponer intentar buscar nuevamente un buen Insec y que Gemini consiga esa patada que le dé el juego quizá en contra de Ruler en contra de Chovy sería importante hacia quién y hacia dónde lo lance el efecto ahora que tenemos por parte de Gen.G es que ellos están empujando por las sidelines están forzando también pues bastantes utilidades por parte de CFO que es justo la teleportación desatada ahora de misión que se ha activado ahora sí Giral 002 marcador un par de asistencias para mi laner y hecho viéndolo con una Syndra es algo pues que no es tanto su estilo si ha jugado varios juegos de Syndra pero su pick más dominante suele ser el Victor algo más al escalado y no tanto para hacer jugadas Syndra con Lee Sin sí buscaron un gank en el juego temprano pero más allá de eso no lograron hacer ahora se viene el combate por el tercer dragón del partido es un Hextech es una grieta Hextech con los portales 20 segundos ya son 10 y CFO debe encontrar la pelea simplemente mientras no pasa el tiempo se pone peor están presionando al partido central tienen buenos sentinelas pero Genji ya está también listo para apoyar y el daño de las bajuras de la mira por parte de Ruler no ¡ay no! buena patada buena patada por parte de Gemini pero va a acabar su vida igualmente la Lux está totalmente muerta presión glaciares adelante intentando buscar la definitiva por parte de Shun ahora todos hacia atrás pueden dispersar a los débiles para dejarlos por detrás pero Pinut quiere volverse agresivo igualmente Chubby con los impulsos muy buen encantamiento en contra de Shun pero rápidamente con el purificar se quita todo control de masa está res intentando buscar nuevamente adelantarse e intentar buscar ese asesinato muy pareja la pelea cae uno por uno pero no tienen jungla los jugadores de la PCS me sorprendió un poco que Gen.G no fuerce este dragón sabes que Gemini está muerto y a ti nada más te falta el soporte el Ejence claramente vale menos que el junglero rival pero la van a jugar seguro se van a ir a la base van a comprar lo que haga falta y van a tratar de recontrolar el terreno de hecho Mission está vaqueando y no cuenta con el TP los exportajes le van a ayudar pero Gen.G tiene ventaja en América pueden forzar este dragón y Chubby se va a meter al portal pero ahí está Pinut para ayudarlo sin ningún problema le quita a todos los que intentaban colapsar en contra de él trampas para Jordos por parte de Ruler para que nadie pase a ese lado del río se comen un poco de pokeo mira Res ya está un cuarto de vida menos a la mitad de vida en estos momentos el dragón sigue bajando ocho mil y las trampas se las están comiendo todas Koala también falla la prisión glacial Doran pero no pasa nada todavía tienen oportunidades de seguir peleando Gemini está cerca para intentar hacer la patada pero no pueden hacer nada ninguno de los jugadores de la PCS se adelanta y esto es dragón para la escuadra de Gen.G ya era demasiado al pobre Rest le dice al equipo bueno amigos ese panqueque se ve muy bueno yo me lo voy a comer así podemos pasar Feruler conecta otra trampa Rest la tanquea de nuevo pero ya tres panqueques le hubiera dado el mal del puerco así que mejor decide que no vale la pena y PCS y CFO deciden que no pueden pasar no pueden pelear y Gen.G asegura el segundo dragón es una de las fortalezas de Kaylin puede zonear fuertemente el rival con las trampas para Jordles y simplemente negarles negar los accesos CFO nunca pudo entrar bueno ya Doran tiene un montón de resistencia Rest no le puede hacer lo suficiente igualmente mete un golazo hace poco este Doran así que tiene que estar más atento justo con esa prisión glacial pero la cosa ahora apunta hacia el Nashor los jugadores de la PCS están por la parte superior y con esto pues en realidad deberían intentar socar solamente la presión quizá la torreta igualmente Koala se está acercando pero mira como Chovy lo recibe con un montón de daño y eso hace que sus intenciones de colapsar a la parte superior sean denegadas ok Gen.G ya lograste sobrevivir el juego temprano nos acercamos a minuto 27 y Ruler está completamente desatado tres objetos en Kaylin es el antes y el después de cuando Ruler y este campeón pueden carrear el partido si EFO no tienes la gran ventaja de oro tu Kalista con dos objetos es un minion a comparación de esta Kaylin por parte de Ruler la utilidad con la definitiva puede ser buena pero no es tan contundente y Gen.G tú ves cómo juegan estas peleas se paran de a cinco línea frontal de frente el daño se pone atrás te comes una trampa te cae la Q de la Lux te cae un Charm y estás muerto así de simple así de sencillo Gen.G siempre y cuando no rompa su formación de batalla la puede ganar Gen.G presionando a Gemini lo van a forzar para atrás y comenzar el Baron es solamente cuestión de tiempo Koala está en contra de Pinut pero solamente es momentáneo lo que decías es necesario ir por ese Nashor es necesario empezar a cerrar este partido por parte de Gen.G ellos siguen escalando siguen mostrando muchas fortalezas y la ejecución en las peleas por equipo casi excelente Koala no tiene nada de visión en este sector del Espino Rojo así que ni siquiera se va a aventurar a buscar si hay alguien en estos dos arbustos pero parece que los que sí van a caer en la trampa son los jugadores no combinación y solo por no tener ningún tipo de visión en este sector pero quieren buscar el contragolpe el contragolpe por parte de la escuadra el PCS ahora haciendo mucho daño están en contra de Ken están en contra de Chovy Chovy que se lleva el primero está también Pinot haciendo lo que puede mientras tanto Doran aguanta un montón de daño parece que nadie cae y la escuadra de Gen.G consigue la batalla por equipos milagrosamente se quedan con todo Shutdown adiós Rest a pesar de que la PCS hacía una buena entrada no había daño y no había forma y ahora Chovy intentando buscar el último asesinato Mission se queda para defender esta estructura de la calle superior pero la partida muy a cuesta arriba para la escuadra de Cefeo sigue siendo difícil para Gen.G si piensas en lo bien que inició la pelea y como Mission específicamente logra asesinar a Ruler pues fue un respetable intento acá la jungla es toda para el equipo azul Gen.G millones de centinelas acá lo parte Legence con esta Q de Lux se encuentran los dos objetivos pero son los dos tanques así que tampoco los vas a one shotear realmente no te da el daño necesario y llega Mission por arriba mira lo que le hace Ruler lo aturde mete la definitiva la Caitlyn está muerta y es Mission quien empieza a hacer el daño pero todo Gen.G específicamente Chovy con los resets con la definitiva de Ari constantemente curando y reposicionándose logran hacer la diferencia pero repito si pensamos en cómo empezó CFO peleó muy bien encontró al objetivo importante que justo era esa Caitlyn Caitlyn era el primer objetivo a destrozar porque es el que hace más daño alrededor del juego mira el daño de Mission 5280 fue una definitiva un poder desatado en contra de Ruler que hizo magia desapareció prácticamente el tirador están forzando el Baron y Gen.G va a apocinar el carril central pero van a buscar robarlo esta es la jugada para CFO es ahora o nunca para el equipo de la PCS doble teleportación aquí puede acabar el partido Peinut se pone enfrente quiere buscar entonces robar el ay acaban de destrozar ya a Mission pero Mission acaba de hacer lo que necesitaba destrozó esa Lux ahora ya no hay soporte está a 800 de vida el Nashor es para las cuadras y Feo pero está a punto de caer Koala mientras tanto también Rez en este momentum para escapar rápido se hace de oro Chobi para evitar que lo maten pero la cosa es que el Nashor se lo quedó se Feo y Mission consigue una buena definitiva en contra de Lux este juego se trata 100% de Mission para el equipo de Flying Oyster logra simple y sencillamente asesinar al Ejent lo desaparece del mapa pensarías que es Leblanc por el acto de magia pero no es una Sindra con todo ese daño Chun lo objetivo de Chun es tanquear para la carista lo van a asesinar pero mientras Mission esté con vida creo que si Epo la puede ganar vemos mientras que Gen.G se asegura el tercer dragón pero Mission escondido en las sombras atrapa al Ejent te comes el stun estás muerto mi hermano mientras Chun recibe el embate por arriba por abajo atrapa a la carista ya no tienes el desgarrar pero el castigo es fino por parte de Gemini cuidado con el combate Doran a punto de caer Koala Koala aguanta demasiado Doran no lo pueden bajar ya vienen 4 jugadores no hay forma de bajar este tanque es gigantesco se muere al final gracias a la última al último golpe que le daba Mission gracias a la definitiva y la cosa queda entonces sin tanque 31 minutos de partido y en la parte inferior que cazan muy bien a Rest Rest está a punto de caer tiene a Pino y también a Chovy haciéndole daño esto da bastante miedo todavía hay otro impulso espiritual consiguiendo entonces el asesinato para Chovy imparable en este partido 5-0-5 su marcador este enfrentamiento se convierte en el duelo de los midlaners Mission en contra de Chovy ninguno de los dos ha caído y mientras estén con vida están generando las jugadas Mission 4 asesinatos Chovy con 5 excelentes Farron también por ambas partes Gemini le va a molestar un poquito a Chovy pero de pronto está infiltrado en la jungla Pinus lo va a cazar intentando buscar ahora Gemini Gemini va a escapar con una salvaguarda aunque Ruler empieza a hacer daño tiene todavía la onda sónica también para lanzarse más adelante ya está cerca Koala Koala que utiliza rápido el mondadientes pero no hay forma de frenar cuando tienes la avalancha de las sombras lo que sí la furia del dragón de Gemini para lanzar lejos a su rival y todos los jugadores de la PCS que utilizan el portal HedgeTech para pasar al otro lado de la fosa del nacho este juego se está poniendo muy extraño honestamente lo que sí es que CFO tenía un déficit y ahora están igualados en oro no se han dejado intimidar por parte de G&G y creo que lo que está pasando es que Ruler no ha aparecido realmente no ha visto la Kaylin tomar protagonismo en las peleas por equipo es Chovy ya con SMJ 16 cargas con 4 objetos completados quien está haciendo la diferencia para G&G pero el otro lado Mission está dando una misión para salvar a su equipo para encontrar el segundo punto en este grupo de y no lo está haciendo para nada mal con la Syndra 700 de recompensa y el primer tirador que logre ser un poquito más relevante creo que le daría a su equipo un alivio muy muy valioso el tema es que G&G por la naturaleza por la naturaleza de los campeones tendría que ser favorable mientras el partido se extienda más y más intentando buscar a Mission está Doran dejando los plantados en el suelo buena definitiva lo destruyen en cuestión de segundos Chovy está dominando este partido otro impulso espiritual utiliza rápido el destello Mission porque si no el hielo eterno lo hubiese dejado plantado y ese hubiese sido otro asesinato para la escuadra de CFO ahora a los 34 minutos de juego la escuadra de G&G que está buscando presionar la parte inferior e intentar sacar aunque sea torretas grado 3 mira Rest se van a hacer el empuje de Vido pero en el carril central Pino que está cortando la oleada pero todo G&G por abajo sabes que Koala está muerto tienes ventaja numérica la sedia es muy buena con Lux y con la Kaylin también Chovy bien se hace de oro Mission muy bien la abrancha de las sombras saca del juego al que más importaba aunque ahora Shun tiene bastantes dagas en contra de su rival las explota con el desgarrar pero aún así no fuese daño suficiente la escuadra de CFO se queda sin daño y no consiguen todavía el asesinato muy tan que Doran tenía como 300 dagas en el pecho y aún así no muere pero Koala quiere seguir persiguiendo el hechizo de luz intentando dejar fuera Koala y también el as bajo la mira que hace bastante daño téngale cuidado está Kaylin que pega bastante fuerte está pegando duro pero muere Mission se muere todos CFO y el comandante ha sido eliminado y G&G específicamente Chovy prevalece forzando el destello de esta Syndra con toda la movilidad del Ari es difícil para Mission lidiar con todo con lo que G&G le avienta ahora la pelea crítica es por el alma Hextech G&G con 3 puntos con ventaja de hechizos de invocador también Mission que no tiene con qué reposicionarse es algo clave que G&G va a flotar al máximo ya que acabemos la repetición de la jugada hacen como que se están yendo pero de pronto Flash Charm por parte de Chovy perfecto atrapan a Mission a pesar de que tiene reloj y logra hacer tiempo por atrás llega la caballería limitablemente Pinot lo atrapa en realidad lo hizo un poquito muy antes pero termina cayendo de todas formas y Doran sobrevive esta calista no hace mucho daño y bueno obviamente prefieres tener un poco más de resistencia bien la prisión glacial el último golpe por parte de Chovy haciendo daño Doran tiene que encargarse de darle el último golpe limpia entonces con los restos que eran de el mid laner de la escuadra del PCS y ahora los jugadores de Gen.G que se preparan para este dragón Dragona Hextech que está prácticamente en sus manos y la escuadra de CFO que ahora tiene que defender esta bonificación a como dé lugar lo van a ceder no tienen forma de pelearlo no saben que sin Misho no tienen ninguna chance de pelear y Gen.G se va a asegurar el alma Hexte que el daño ahora sí es brutal el asedio el pokeo también de Kaylin con Lux e incluso de Chovy que está jugando un partidazo con su Ari más daño en este mid laner es todo lo que necesita Gen.G para finalmente poder cerrar un partido que se volvió bastante caótico el Baron es sencillo de comenzar Misho está muerto por 17 segundos si tú tienes una Kaylin con cuatro objetos CFO específicamente Gemini lo puede intentar uy 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 el daño el daño el daño el daño está a punto de caer está en la lona mientras tanto Peanut que utiliza bien la avalancha de las sombras para llegar a la parte de atrás Ruler que le da un criticazo en la cabeza al mismísimo cual a la teleportación por parte de los jugadores de CFO pero para qué en verdad para qué quieren defender a como dé lugar este Nacho primera Ruler que puede estar fuera de la fosa del Nashor y aún así seguir pegándole al objetivo está Gemini está también Lux intentando defender la teleportación que cae por parte de la escuadra de Gen.G aquí puede terminar el partido 6.000 de vida y bajando mientras tanto Res que está buscando la forma de entrar hacia el pit del Nashor pero los jugadores de Gen.G que no le van a permitir a ninguno de la PC se acercarse a esta bonificación queda fuera entonces el Nashor lo captura a la escuadra de Gen.G y con esto tienen ventaja para seguir empujando Gen.G ahora sí tiene que cerrar este partido le ha costado bastante Gen.G se ha visto con dificultades el juego caótico Shobi los ha salvado de muchas situaciones porque Ruler se fue atrapado una, dos, tres veces con su Kaylin es Shobi quien le da certeza a su equipo y ahora con el alma con el varón lo van a intentar desafortunadamente encuentran a Oran es demasiado tanque y no importa mira de hecho Doran dice siguen haciéndome daño no vuelve a meter otro golazo que golazo acaba de meter Doran parece que es latino porque le da muy bien el fútbol mientras tanto del otro lado Ruler que acaba de acechar a Shun cae eliminado Jeveni que está a punto de hacer lo mismo se hace de oro también Shobi mientras tanto Mission de igual manera utiliza el cronómetro el reloj de arena de Sonia es que le da un poco más de tiempo Shobi utilizando rápido el desplazamiento y de lo profundo que no hace nada Ruler doble asesinato nada más aquí se acaba el partido la escuadra de JNG que ahora va por la parte central a destruir todas las estructuras que están en la parte central y fue una honorable pelea por parte de Flying Oyster este plan de juego tan agresivo tan pero tan directo al grano con los campeones termina incomodando a JNG poniéndolos en situaciones complicadas pero Shobi Shobi en el carril central mantiene a flote a su equipo y JNG va a encontrar su segundo punto abierto con esto señoras y señores fueran los cristales color rojo tenemos JNG punto y partida para la escuadra de JNG y el parque